¡Ey! 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 ¡Fargancito! ¡Ojo! ¿Qué pasa Braxter? ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? ¡Qué asco! ¿Cómo estás? General... Pero... Me encuentro muy bien yo, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Ah! Y yo que me alegro! ¡Jajaja! ¿Y yo? ¡Genial! Escucha... ¡Ehm! ¡Dime! Nada, no, no... Que... Que hola... Que... ¡Que te calles! ¡Que le des! ¡Que leas! ¡Que leas! ¡Ah! Parkour de Chris G07 Mi primer parkour es corto pero con juegos Espero que lo disfruten Como tu cola Y no acepto críticas Y me tocará que obtener la microbiota de otro creador Para hacerlos mejor Y no acepto críticas, dices Es muy importante lo de la microbiota, ¿eh? Podría hablar otra vez de este tema Pero es que ya lo hablamos Pero... Fargan ¡Que mal lees, tío! No, tu mejor ¿Verdad? Dice... Si no acepto críticas Si no... Dice si no acepto críticas No... Dice si no... Si no acepto críticas Tú has dicho que no acepta críticas Fargan Aprende leer, tío Si no... Te voy a tener que regalar para este verano Cuadernillos rubios, tío Si... Si... El cuadernillos del rubios El libro troll del rubios El libro troll, tío Te voy a... Te enseñará cosas Jajaja Ay... Me están escribiendo, Braster Es que de verdad Vaya... Cuando tienes una vida tan ajetreada, tío Si no... ¿Sabes? El ser gilipollas es lo que tiene ahí Vamos allá ¡Aaah! Es como fuck Hasta luego, pringao ¿Entiendes? Es como fuck, tío Es como... Esta vida tan ajetreada que tengo, tío Claro, tío ¡Hostia! Pues nada A pasar... Bueno, que me... Que me voy, que me voy ¡Dios! Espérate que me... Que me tengo que ir para atrás Madre mía Mira, Braster ¿Qué? Mira, ven ¿Qué haces? ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde vas? ¿Cómo que ven? Mira, tío Mira Mira Atento, eh Estoy aquí ¿Me ves? Eh Estás a mi... Te veo Mira Ponte a mi derecha A tú derecha estoy Mira Miro a mi derecha Y panza Jajajaja ¿Ya está? Solo eso lo que voy a hacer Gracias Iiiiina La hostia que te iba a dar Vale ¿Dónde está el punto aquí? Vale Mandere mía ¿Qué tonto? Deja de dar vueltas Que no es por ahí Es por ahí arriba Hijo de Dios Mira, ¿qué nos pasa hoy? ¿Qué nos pasa hoy? Es como si no hubiéramos grabado en dos meses, Fargan ¿Sabes lo que pasa? Sí, dime Que me das asco un poco Entonces, cuando no grabamos Deja de decir boludeces, tío Cuando no grabamos y pasa un tiempito Como que mi mente se recupera Ah, sí, ya lo tienes Claro, no lo tengo Como que mi mente se recupera, ¿me entiendes? Ah, pero si es andando Es andando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre Compatriota Companzota Hijo, pasa por aquí Mira con esto, que se te va a caer ¡Inútil! Hay que saber subir y bajar Espérate Espérate tú ¿Ojo? No, estoy jodido, pero bueno Caíste al vacío, tío A ver, te paso este Toma, para ti Toma, para ti mejor Ah, pero estoy aquí, bobo Ah, no No contabas con mi astucia Y pericia Con mi astucia y pericia Y perilla ¿Eso qué es? A ver ¿Eh? ¿Es eso que llevas en la manita? ¿Eso qué? ¿Eso que llevas en la manita? ¿Qué es, tío? El cuchillo jamonero, tío Que soy cortador de jamón Ah, bueno Entonces Me voy, tío ¡Cortador, cortame esto! ¡Hostia! Bueno, lo tengo ¡Qué rata, tío! ¡Oh, sí! Me cago en la leche Lo tenía, perdón Lo tenía, lo tenía Pero tú también No, yo lo tengo ¿Cómo? A ver Lo tengo Lo tengo ¡Qué asco! Y me caigo, tío En la fucking silla esta, tío ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! A ver Escucha Quítate del disco Por la supresión de ruido ¡Anda! Esa Esa de mierda De Esa Supresión de ruido Crisp Pero que yo no tengo Supresión de ruido Sí que lo tienes ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Abajo, a la derecha A la izquierda Donde pone desconectar Abajo del todo a la izquierda ¿Sí? Supresión de ruido Crisp Supresión de ruido La tengo desactivada ¿Ah, sí? Pues es que ha gritado Y como que se te ha bajado la voz ¿No la tendrás tú La supresión de ruido? Ojalá Tenerla para ti, Fargan Pregunto, ¿eh? Y que cada vez que hables Que te silencie No, no Yo lo tengo todo perfecto, ¿eh? Braxter A mí no me engañas ¿Tú lo tienes todo, papi? Si quieres que Actualice los plugins Conmigo no juegues, ¿eh? Eh, Fargan Joder, hermano No quiero plugins Que no tires para arriba Cabrón Perdón Perdón Que se me ha escapado Se me ha escapado, tío, bro Vale Con cuidado Lo tengo, tío Qué bueno soy, joder Qué bueno soy, tío Sí, tío Sí, tío Que eres eléctrico Tienes eléctrico ¿Sabes lo que pasa? Que tú no lo tienes, Fargan Tú no lo tienes, Fargan Yo no lo tengo Pero yo puedo hacer esto Que tú no conoces este truco Atento Vengo por aquí ¿Vale? Y dirás Toma ¡Ay! ¡Ay! Te vas a caer El gas Atento a este truco Cuidado con el del gas Los auténticos profesionales Pueden hacerlo No contaba con que había un hueco ahí Fargan Me asombra Tu astucia y tu pericia Pero yo Yo en verdad te he visto bien, ¿eh? En verdad En mi cámara Te he visto aquí Vale Pues en la mía Me he caído por el hueco Que hay entre medio Asombrado me hallo, Fargan A ver, te has tirado un pedo aquí Huele esto Pero, ¿qué ocurre? Ese hueco, ¿qué le pasa? A ver, es que te lanzo dinero Y te lanzas de boca Vale, es que he visto el dólar ese Y he dicho, venga Fargan Por un dólar mato yo, ¿eh? Fargan Lo sabemos Tú por el dinero Mira, yo por el dinero Apuñalas a un amigo Vengo a tu madre ¿A quién? Tu madre que la vendo, digo A la mía no Pero a la tuya sí Porque... Vamos a ver El truqui El truqui es este, imagino Vamos a ver Pero este, yo perdí el dinero Que te vendo a loba También Eh, 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 eh Menos pasarse, ¿eh? Una cosa es mi madre Y otra cosa es loba Uy, como te escuche tu madre Braster Te va a desenedar Sí, me va a desenedar Yo solo Mira Atento Fíjate, ¿vale? Sí, pero es que esto es de... Vienes aquí Vienes aquí, tío Vale, y aquí Aquí Metes un salto Aquí ¿Vale? Y aquí Aquí, tío Aquí Pues metes otro salto Para allá Mira, ¿visto? Lo tengo Ya, pero esto es hacerlo de la forma fácil Queremos hacerlo de la forma fácil Es que eres ridículo, tío Ridículamente malo Pero tú quieres hacerlo de la forma fácil Tú quieres hacerlo de la forma fácil Te va lo fácil, ¿verdad? Tú eres un fácil Y tú un flácido Es un facilito Tu cerebro sí que está facilito Pues sí Bueno ¿Te acuerdas de volar? Braster Volar nunca se olvida Oye, ¿y por qué está el punto tan bien? ¿Por qué se ilumina tanto el punto? Es que Es que ha metido una actualización de GTA Te he dicho Bueno A pillar Persebes tú, me he ido ¿Actualización de GTA? No puede ser que se haya actualizado el GTA GTA Quiero decir Cuidado con esto Que explota Explota Explota, que explota, que explota Explota, que explota mi corazón Lilo, 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 la Lilo, la Eso Explota, que explota, que explota Explota, que explota Explota, pero bueno Es que aquí mira qué hueco han dejado, tío Explota, que explota mi corazón ¡Ey! Primera crítica Vamos a ver, vamos a ver Que es el primer parkour de este chaval, tío Eso es Hay que criticarlo un poco Para que se vaya acostumbrando A los Pues a las críticas, tío La fama La fama no No te da fama sola Te da críticas Críticas constructivas Porque nosotros hacemos críticas constructivas No destructivas No, para nada ¡Adiós! ¡Hostia, hermano! ¿Qué cojones? No sé lo que he hecho, pero tú lo tienes, ¿no? ¿Tú lo tienes que caer? No Vale, hay que hacerlo recto Hay que hacerlo recto, recto Y erecto Fargan como Por las mañanas Sí, sí ¡Hostia! ¿Ves? Por eso te ha pasado Vale Que no me pises, rata Que no me pises Ese cuerpo que tienes ahí Te lo piso Y te lo arrastro por todos lados Explota, explota 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 Muy chulo esto Esto sí me ha gustado Esto sí me ha gustado Esto te va a gustar más Me cago en su vieja Esto sí que te va a gustar Porque esto es diversión sin límite Diversión sin... Encima de todo hay varios Hijo de la gran Hay varios Oh, lo tienes Muy bien, muy bien, muy bien ¡Pero corre! ¡Corre! ¡No! ¡Hostia, hermano! ¡Corre, hermano! ¡No! ¡El último, el que jode! ¡No, el último, no! ¡No! ¡No se ha caído la rata! ¡Ay, perdón! ¡Antes del punto! No, no, lo tienes, lo tienes No, 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 no ¡Antes del punto! No mientas, no mientas Vale ¡Ay, vivón! Me asustaste porque yo no quiero ser para mi escuela ¡Uy, uy, uy, uy! Oye, que cerquita ha estado eso de... De ser crítico, ¿eh? ¿El qué? Eso es lo que me acabaste de hacer Hombre, en el último No, no, pero es que no te quería matar Quería disparar No, no, digo que me has tirado Que casi me tiras En verdad me has tirado Pero se ha quedado ahí un personaje haciendo el borracho, ¿sabes? La triquiñuela Ha hecho la triquiñuela Oye, ¿cómo has pasado todo esto tan rápido? Eh, empinando la moto justo en el sitio Ahí, en el... Aquí, en el borde Oye, que mira los puntos ¿Pero qué ha pasado con los puntos? ¿Por qué se iluminan para arriba? Esto es con la nueva actualización, ¿no? Eso es la actualización, sí, sí Hoy justo han metido actualización Hoy justo Hoy la he actualizado yo Hoy la he actualizado yo A lo mejor lo que han hecho es eso para que los veas Oye, pues esto para volar viene de lujo, la verdad Que se vean así ¿Verdad? Perdona ¿Qué me has dicho? Que para volar estos puntos están de lujo Porque antes tenías que averiguar dónde estaba el punto Claro Pero ahora, ¿no? Claro, si es que te lo he dicho antes Digo, cuando hemos volado los dos He dicho ¡Guau! Se ve que te ha tomado por saco el punto Sabes que esto lo único que hace es que hagamos más sucias Porque ya sabemos dónde están los puntos Claro Pero también te digo Que esto lo podían haber puesto desde hace ¿Cuántos años hace que lo dijimos? Que pusieran puntos Y la verdad, la verdad es que esto está súper bien Las cosas como son Está súper bien Pero que lo podían haber puesto hace 10 años Cuidado, Radioactivo Man Hueleme el dedo Hueleme tú esta ¡Hostia! ¡Hostia, no! Mejor esa Que te empotro ¡Sin miedo! ¡Buena! ¡Sin miedo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Estoy, estoy! ¡Te tengo! ¿Qué cojones? ¡Sin miedo! ¡Hostia, la que nos vamos a dar aquí! ¡Sin miedo! ¡Ah! ¡Dios! Buena, hola, Esther Buenísima, eh, crack Es que con estos puntos es que te llaman La verdad es que están genial, eh Estos puntos ¡Cuidado, Radioactivo Man! ¡Calla la boca! ¡Cuidado, Radioactivo Man! ¡Cuidado, Radioactivo Man! A ver, ¿dónde está el punto? ¡Oh! A ver, yo creo que ahora sí que se ven los puntos A ver, yo de momento no lo veo, la verdad A ver, a ver A ver, está ahí adelante Ahí, ahí, adelante, ahí, adelante Tienes que colarte No me jodas, que está atrás Está tomando por culo Que me he colado, tío Que me he colado Está colado Casi, casi me cuelo, tío ¿Dónde está el punto? El punto está atrás Lo que pasa es que el cabrón Ha puesto puntos Que no se ven ahora ¡Dios! El punto está atrás Pero, ¿cuánto atrás? Que no, que no Tienes que volar Y saltar Aquí Al Aquí abajo Vale, entonces Está más atrás De lo que parece Aquí abajo, tío ¡Qué rata, ¿no? Un poco rata Sí, sí, sí Un poco Ha sido un poco ratolín, ¿eh? Aquí no la ha jugado, ¿eh? Y sigue volando Sigue volando Sigue volando Pilla el punto Sigue volando No he pillado el punto No he pillado el punto No he pillado el punto Vaya La rata Ha sido un Un toque cariñoso, tío Como una caricia Una caricia De vez en cuando No quiero toques cariñosos ¡Uy! 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 Un toque cariñoso, tío Una caricia Ya que No me toques Que no me toques Que no me toques Ahora tengo que vacunarme Contra la viruela Sí ¡Uy! Vale, Fargan Párate ahí ¡Quieto! ¿Qué? Vale, quieto, quieto, quieto Es todo recto Te pillas el punto Y luego es la meta, ¿vale? Vamos allá ¿Qué ha puesto? ¿Ha puesto una bomba aquí o algo? No, no, no Hombre ¿Qué? ¿Pero tú te crees que soy tan mal amigo? No sé De verdad Joder Entrao ¡Hay puerta! ¿Has entrado? ¡Vamos! ¿Y por qué he quedado yo primero? Pues porque tú has cogido el punto directo, ¿no? Como te cogí a ti aquella vez ¿Cómo sabes dónde está el punto G? Sí Sí Y el de la meta también Toma eso pa' ti ¡Ranta! Venga, Brastel Nos vemos, tío Hasta luego Nos vemos Chao Positivo Punto positivo Venga, punto positivo Me ha gustado Punto positivo Que ha estado bien Ha estado bien Cortito, pero bien Intensa Venga, nos vemos Chao Como ésta Chau 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 Gracias.